Que no, viejo, el cocodrilo ganaría definitivamente. Es como un torpedo hecho de un dinosaurio. Sí, pero el oso le daría al cocodrilo un falso sentido de seguridad con toda su ternura. ¡Y lo bracerías de reventarle la cabeza! Chicos, creo que no entienden completamente el concepto de un zoológico. No habrá ninguna pelea animal. Ah, nunca dije que fuéramos al zoológico. Pero dijiste que veríamos criaturas deprimidas de formas raras caminando en círculos. Sí, en el centro comercial. ¿Podemos ir a la tienda de mascotas al menos? Muy bien, hecho. Pero primero iremos al sanguinario pozo donde los hombres se destrozan por un centavo. ¿Iremos a Wall Street? Pasillo de descuentos. Bueno, ya viste, el cocodrilo gana. Tienda de mascotas. Ah, ¿mamá? Lo siento, cariño. No pienses en eso demasiado. De acuerdo. Es difícil hacer negocios contigo, pero haremos un trato. Tres piezas de ocho por una galleta. ¡Galleta! No lo puede entender, señor. Solamente repite las cosas que escucha. ¡Ay, no, viejo! ¿No ese tipo gordo rosa otra vez? ¡Ja, ja, ja! ¿Podría ser cualquiera? ¡Ah! ¿Con sus dientes gigantes y su tonta corbata? Aún así podría ser cualquiera. ¡El hombre del que hablo es Richard Horrible Waterson! ¡Oh! Creí por un momento que hablaban de mí. Mi segundo nombre no es horrible. Es Enrique. Siento pena por el otro tipo. ¿Estás bien, cariño? Ah, estoy bien, señora mamá. Es solo que estaba viendo a estos peces nadando felizmente en este gran tanque. Y, ah, ya dije demasiado. Avísenme si viene. Ok, ¿cómo crece el trasero? ¿A qué edad empieza a poner huevos un pez? Aquí, el mejor medio ambiente para un pez. ¡Lo sabía! ¿Qué es lo que estás viendo? El historial de búsqueda de Darwin. ¿Qué? Lo siento, no sabía que eras tan tecnológica como para revisar los historiales de internet. Por favor, sigue. Creo que Darwin ya no está feliz aquí. Él extraña su medio ambiente natural. Espera, ¿dices que vamos a liberarlo en su hábitat natural? ¡No! ¡No! Ok, ok, lo siento. Es que parece la solución racional. ¿Quieres algo racional? Ok, ok, lo siento. Tampoco es lo que quiero para él. Usemos soluciones irracionales primero. Ah, te escucho. Bueno, si no podemos llevarlo a su mundo, hay que traer su mundo hasta él. ¿Por qué? Es un regalo especial para mi pececito favorito. Vamos, prueba, mira. Son deliciosos. Tenemos otras cosas. Si no te gustan los gusanos, tenemos anzuelos. ¿No tienes hambre? Deliciosos. Me encanta como el agua salada que va a mis intestinos. ¿No tienes hambre? Traje botellas de plástico y mercurio. A ustedes les encantan, ¿cierto? ¿A quién le dices? Ustedes. ¿Qué es eso? El asiento eyector. Ah, hay que ir directo al postre. Mira, ¿puedes comerte la piel muerta de mis pies? Creo que mejor no cenaré esta noche. Gracias. ¿Qué? Es lo que los peces hacen. Los he visto. En la tienda. ¿EBB? ¿Ey? 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 ¿Ey?